Música Amigos de Nueva York y más, pues aquí estamos con la comunidad de San Luis de Huiloyoca que es de Puebla y estamos aquí celebrando sus fiestas patronales que en verdad esto es impresionante todo lo que han hecho y lo que están haciendo es mucho el misterio que está en este momento, están vistiendo al santo patrón de San Luis y estamos viendo que han hecho una labor maravillosa, ha llegado el mariachi para presentar las mañanitas y pues aquí estamos Nueva York y más presente también en las fiestas patronales de nuestro México que aunque estamos lejos jamás se olvidan Bueno, ya estamos aquí con el mariachi va a empezar en cualquier momento en las mañanitas al santo patrón de San Luis de Huiloyoca y que en un ratito más nos enteraremos cómo es la organización de esta población directamente de Puebla, México que otra vez, donde quiera que estemos, México sigue presente pues estamos viendo aquí nuestra gente de nuestra gente que siempre está pues no olvidándose de sus raíces, de sus costumbres y enseñando también a sus hijos lo que es la tradición lo que traemos de nuestra patria, de nuestra tierra que la traemos a otros lugares como aquí en verdad yo estoy impresionada porque es la primera vez que estoy en esta fiesta patronal y es mucho misterio aunque soy de Puebla también pero cada sitio tiene su propia historia, su tradición y amigos de Nueva York y más no se olviden de seguirnos en nuestras páginas Nueva York y más, Bland y Medina ahí estamos, denle like para que se enteren de todo lo que pasa con nuestra gente latina nuestra gente mexicana estamos viendo también que han traído arreglos fabulosos muy bonitos, las flores, la decoración la gente se espera mucho para hacer todo esto es fabuloso ¿Puedes explicar qué es lo que están haciendo? Lo que pasa es que lo están vistiendo ahorita cambiando de su ropón que tiene lo están cambiando a otra ropa nueva cada año le cambian su ropa su vestimenta pero es como que mucho misterio, ¿verdad? es que es así, es como una sorpresa para todos que ropa le van a poner los padrines oiga, esto es muy bonito, en verdad es la primera vez que estamos aquí esto se hace cada año cada año antes de la fiesta antes del 19 de agosto se hace esto ¿y cuántos mayordomos hay aquí? es una comisión, no solamente pero una comisión que componen con varias personas ¿Usted es parte de la comisión? No, solo estoy acompañando a la madrina de vestimenta Ah, y usted también la vi que estaba rezando Oh, sí, rezar el rosario para nosotros es un detalle muy hermoso, ¿verdad? para rezarle al santo patrón de San Luis hoy, este día ¿nos puede decir su nombre? María Agne Marín Bueno, amigos Bueno, amigos, ya escucharon estamos aquí con la comunidad de San Luis de Huiloyoca y ya nos explicó la señora qué es lo que está pasando y todavía vienen más sorpresas ya tenemos aquí al gran mariachi que va a cantarle las mañanitas al santo patrón de San Luis de Huiloyoca ¿cómo se llama el mariachi? México tradicional México tradicional, sí, señor eso, así con mucho entusiasmo hola, me da gusto verte ¿cómo estás? hola, hola buenas, buenas de aquí celebrando al patrón San Luis patrón San Luis acompañados de aquí de sus amigos de mariachi médico tradicional esperando pasar una bonita helada aquí estamos con todo gusto pues es un gran gusto ver aquí a mi gran amigo ¿cómo está? qué gusto pues aquí estamos con Nueva York y más ahora estamos en YouTube Nueva York y más y pues bienvenido ¿qué nos dice? está emocionado porque estamos aquí con San Luisito a cantarle las mañanitas claro que sí, vamos a participar en la celebración de San Luis así es que vamos a participar en las mañanitas mariachi México tradicional ya nos conoce sí, señor claro que sí sí, aquí el gran amigo que también siempre está presente en las grandes fiestas patronales amigos, síganos a ellos también son súper, súper, súper talentosos conozco aquí a mi amigo hace años sí, hay una anécdota muy bonita que un día les contaré porque él me salvó la vida por eso es que, fantástico bueno, amigos, ya vamos a empezar Nueva York y más aquí presente compañero, ¿cómo se llama el mariachi? México tradicional sí, señor bueno, ya vamos a empezar aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 patronal de aquí. Primero díganos su nombre y cuéntenos un poco sobre la historia, por qué lo están haciendo. Bueno, yo soy de Atlixco, Puebla, yo me uní a la comisión y yo soy la tercera, y estoy apoyando solamente. Bueno amigos, como verán de Nueva York y más, no solamente es la gente de San Luis, sino como bien lo dijo Filiberto, de otros pueblos que se están uniendo. Y aquí tenemos a nuestro camarógrafo que es de otro pueblo también y está aquí, pues del mismo pueblo, de Atlixco. Bueno, ya ven, entonces Nueva York y más, Atlixco presente, aquí con nuestros paisanos de San Luis. ¿Usted hace cuántos años que está involucrada en esto? Tengo como 12 años ya, de conocerlos a ellos. Bueno, pues muchas felicidades. ¿Quiere invitar a la gente a que venga a la misa? Sí, claro, el día de mañana en esta misma parroquia, a las 6 de la tarde. ¿Nos quiere dar la dirección? 430 Avenida W. 430 Avenida W en Brooklyn, mañana a la misa a las 6 de la tarde. Bueno, ya tienen la invitación, amigos de Nueva York y más, para que se acerquen el día sábado a las 6 de la tarde, 2.30, no, perdón, 4.30 de la W. Aquí los esperamos, Nueva York y más presente. Recuerden seguir nuestra página, Nueva York y más. ¿Va a seguir nuestra página, Nueva York y más? Claro que sí. Ya. Tenemos otra fan más. Amigos de Nueva York y más, pues aquí tenemos a una cara ya conocida para muchos, aquí tenemos al famoso florería Chetos, Don Leo. Él nos va a hablar un poco sobre lo que es esta tradición que están haciendo aquí, por qué se está celebrando y vamos a escucharlo de él mismo y también a que nos haga la invitación a toda la comunidad. Porque ya nos dijeron que no solamente de San Luis, sino de toda, pues Atlixco, Puebla y sus alrededores. Leo, un gusto tenerte aquí en Nueva York y más. Háblanos, ¿qué nos vas a decir sobre tu pueblo? ¿Qué es lo que vas a invitar a la gente? Dinos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ante mano, muy agradecido porque ustedes están aquí acompañándonos y pues estamos celebrando aquí las mañanitas del pueblo de San Luis de Huilo Yocas. Hace mucho tiempo no estamos allá, ¿verdad? Pero como dijeron hace un rato, ya trajimos aquí a la tradición. Entonces, como verán, nos sentimos muy orgullosos de hacer esto, de comemorar a nuestro santo y seguirlo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Como dice Blandi, están invitados, no solamente los pueblos de San Luis, sino los pueblos cercanos y quizás también de otra nación. Son bienvenidos. Entonces, no solamente, como les digo, el pueblo de San Luis, sino toda la gente católica y que se sienta católica de verdad puede venir aquí con nosotros. Entonces, mañana les hacemos la invitación para el sábado, que es la misa a las 6 de la tarde aquí en este mismo lugar y después de la santa misa a la santa mesa, a bailar y a comer. Los esperamos. Bueno, amigos de Nueva York y más, sigan la página también de Florería Chetos. Ahí va a estar subiendo la información de dónde vamos a estar. Digo vamos a estar porque yo también me cuelo. Bueno, son la una y tantos de la mañana, amigos, y seguimos celebrando a San Luisito, aquí en Brooklyn, New York. Y en este momento han llegado tamales, atole y seguimos con este gran mariachi que está dando las mañanitas todavía a San Luisito. Amigos de Nueva York y más, estamos aquí todavía, la fiesta es en grande y continuamos. Vamos a ver a los tamalitos ricos que ya nos han traído. A ver, vamos para acá. Y pues bueno, en verdad, estamos viendo, miren los tamalitos que aquí están, ya están repartiendo tamalitos. Han llegado tamales deliciosos. Vamos a ver las familias aquí ya disfrutando de esta delicia. Tenemos a Tole también. Aquí ya las amigas repartiendo tamalitos. Y llegó el champurrado, llegó. Hola, buenas noches o buenos días. Estamos en Nueva York y más. Díganos, ¿qué tan rico es todo esto? ¿Y quién fue el encargado de traer de toda esta delicia hoy? Bueno, pues estamos encargados aquí en la comisión de San Luisito de Huayuca. Y bueno, pues todos estamos aquí colaborando con nuestro granito de arena y pues nada, los estamos esperando para que disfruten unos ricos tamalitos. Aquí no hay problema, aquí hay tamales y hay champurrado. Y por eso siempre nosotros en San Luis, nosotros somos de ambiente, ¿no? Nosotros nos gusta estar ahí. Y más que nada, sobre todo, celebrando el día de lo nomástico de nuestro santo patrón, San Luis de Huayuca, San Luis Obispo de Tolosa. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí un año más y pues nada, les damos la bienvenida a todos los que quieran venir acá. Bueno, amigos. Mañana, bueno, ahorita son las mañanitas y pues esperemos el próximo sábado de aquí para, bueno, mejor dicho mañana ya, sábado y esperamos a todos para que vengan a convivir. No, en Yutica, en la 364 de Yutica ha venido aquí en Brooklyn. Bueno, amigos de Nueva York y más, ya saben, mañana va a ser la misa, mañana sábado a las 6 de la tarde, aquí en el 4.30 de la W en Brooklyn, New York. Y bueno, vamos a seguir mirando qué ricos tamalitos hay aquí. Miren la delicia. Bueno, aquí estamos, están ocupaditas. Yo creo que no las podemos interrumpir para preguntar quién hizo todo esto, pero estamos aquí mirando la delicia de tamales que hay. Hay champurrado también por allá y están las mamis muy, muy apresuradas sirviendo. Amigos de Nueva York y más, ya aquí nos estamos desmadrugando para llevarles lo mejor de nuestra comunidad. Y también ustedes estén, pues celebren con nosotros y con nuestra gente estas hermosas tradiciones que estamos mirando hoy. Y les cuento rapidito, no, según nos dijeron que es desde hace 23 años que están haciendo esta hermosa tradición de San Luis de Huiloyoca, Cholula, Puebla. Así es de que estamos aquí por primera vez Nueva York y más desmadrugándonos. Saludos, recuerden, maní dedito hacia arriba. ¡Muchas gracias!